Las redes censuran la verdad como si la verdad dejara de existir porque ellos la censuran. Lo hacen porque tienen miedo de la verdad. Lo mismo les pasa a los que te repiten la verdad que según ellos dicen las Escrituras, y no se pueden mover de ahí ni para pensar porque el dogma no lo permite. La verdad es verdad aunque la censuren por todos lados. La verdad es verdad aunque no esté escrita en ningún lugar. La verdad no es la que quieren imponerte censurándote u obligándote a repetirla tal y como está escrita. La verdad viene del interior de cada uno. Así que dejemos de pelearnos por la verdad porque cada uno de nosotros apenas si lo logra, tiene una pequeña partícula de esa verdad. Ahora bien, si hablamos de información, hablamos de otra cosa. Hay gente que no tiene ni la más mínima información y sale a dar mensajes en los noticieros. Repite lo que le piden que repita porque para eso lo tienen, para ponerle cara a la información que quieren transmitirte. Esa no es la verdad. Eso solo es información, relato manipulado según la necesidad del poder de turno. Con mucha gente pasa lo mismo. Repiten información que sacan de cualquier lado y creen que están hablando de la verdad. Pero la verdad no se habla. Se es. Y la verdad que nos habita es incuestionable porque es individual y única, como lo es la porción de infinito que nos habita.